Para revisar por mientras, mientras estamos cambiando, esta es la patita que hice, así como chico de ña. ¿Te invitamos a bailar? ¡Eso! ¡Bravo! ¡Rápido usted! ¡Que vive el santo de mi va! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vaya sabor! Desde el plato, esta blanca, rosa, me saca triste mi corazón. Desde el plato, esta blanca, rosa, me saca triste mi corazón. Desde el plato, esta blanca, rosa, me saca triste mi corazón. Desde el plato, esta blanca, rosa, me saca triste mi corazón. Desde el plato, esta blanca, rosa, me saca triste mi corazón. Desde el plato, esta blanca, rosa, me saca triste mi corazón. ¡Epa! ¡Para ir a conocer! ¡Para ir a conocer ya, maestro! ¡Por ahí! ¡Y amigo, ojo! ¡Ahí! ¡Cuál es el sabor! ¡Como estás, sí, como estás, no! ¡Como estás, señorita, mientras soy yo! ¡Como estás, sí, como estás, no! ¡Como estás, señorita, mientras soy yo! ¡Como estás, sí, como estás, no! ¡Como estás, señorita, mientras soy yo! ¡Como estás, sí, como estás, no! ¡Como estás, sí, como estás, no! ¡Como estás, sí, como estás, no! ¡Y la gente sigue llegando! ¡Bienvenido, bienvenidos! ¡Para Másico! ¡De José! ¡Y somos los infieles de... ¡Cubias! ¡Cubias! ¡Y cómo dice! ¡Se pone la nieve! ¡Así con jugo! ¡Para Másico! ¡Se pone la nieve! ¡Oh, ya la manada! ¡Uh! ¡Salud, señores! ¡Salud, salud! ¡Sí, amigo Ángel! ¡Se pone la nieve! 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 ¡Sí, así es como tú me quieres! ¡Ahora también me tiene igual! ¡Si a ti la noche se nos hace el amor! ¡Es así! ¡Así es como tú me quieres! ¡Ahora también me tiene igual! Y ahora, para todas las chicas, las brillosas, ahora pues, las chicas, las brillosas, ahora pues, las chicas, las brillosas, ahora pues, 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 las brillosas, las brillosas, ahora pues, las brillosas, ahora pues, las brillosas, las brillosas, las brillosas, ahora pues, las brillosas, las brillosas, ahora pues, las brillosas, ahora pues, las brillosas, las brillosas, ahora pues, las brillosas, ahora pues, las brillosas, las brillosas, ahora pues, las brillosas, ahora pues, las brillosas, La marofa me viene hipnotizado Esa, esa, yo te juro que te quiero Me hace el niño moriría Si se levantará tu amor, oye, ok Esa, esa, yo te juro que te quiero Me hace el niño moriría Si se levantará tu amor, oye, el sabor Me hace el salón, y su yo ser El rico yo sé que es una vida ¡Ue, ue, ue! Esos son los caminos, un día me ha peleado Todo se miraba para mantenerlo a mi sano Esa, esa, yo te juro que te quiero Me hace el niño moriría Si se levantará tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Me hace el niño moriría Si se levantará tu amor, oye, el sabor ¡Ue, ue, ue, ue! Pasí con las entities para bailar Va a bailar! ¡Comenzar! Pasí con lasвор onu a bailar! jorriza Pasí con las envías para bailar qe el salen Para esa gran avidad Pasí con las moon fundria para bailar! ¡Comenzar! Pasí con las envías para bailar qe el salen Y así su un corazón para bailar qe el salen Yo sigo en la copia para bailar con el sol Yo sigo en la copia para bailar con Joseph Y ahora, señores y señores A Joseph le decimos un feliz, feliz ¡Un feliz año! ¡Eso! ¡Vamos a Joseph! ¡Sombroso! ¡Rico sabor! ¡Póngale, póngale! ¡Somos los pingeles de la cuchilla! ¡Párate! ¡Vamos para mi mesa! ¡La del más parante! ¡Para todas las celtas! ¡Esa María! ¡Eso! ¡Infinaciones! ¡Ay, ya! ¡La producción está ahí! ¡Que siga la copia para bailar! ¡Pomienza! ¡Que siga la copia para bailar! ¡Comienza! ¡Ven! ¡Que siga la copia para bailar! ¡Pomienza! ¡Que siga la copia para bailar! Y el asunto por el santo, Kiki 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 Esa forma señores, para los señores, claro que sí, a él, lo que tengo sabor